Bueno, pero hemos visto cientos de nicaragüenses que están llegando a Costa Rica, algunos sin nada que comer. Un grupo de nicaragüenses que viven en su lotico junto a vecinos de la comunidad de Heredia se han unido para brindarles alimentos y atención médica. Armando Gómez desde Costa Rica nos trae la información. Efectivamente, Gustavo, nos encontramos en el Parque de la Merced, un punto céntrico en la capital costarricense donde históricamente se reúnen ciudadanos nicaragüenses y otras etnias. Y aquí vemos un bonito acto, Gustavo, de solidaridad entre hermanos nicaragüenses y hermanos costarricenses, que realmente son hermanos. Aquí están compartiendo varios hermanos, dándole de comer a los nicaragüenses que por alguna u otra razón huyen de su país, específicamente por el tema de la crisis que se vive en este país centroamericano. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos que han tendido la mano solidaria a los hermanos nicaragüenses, porque todos somos hermanos en Centroamérica y que han, de alguna manera, les han ayudado a suplir esa necesidad a estos hermanos que han cruzado la frontera norte de Costa Rica. Estamos con Noemí Pavón, que ella representa a los nicaragüenses en el exilio, ¿verdad, Noemí? Coalición de nicaragüenses en el exilio. Cuéntenos qué es el panorama que vemos acá. Bueno, a partir del 28 de mayo, la coalición de nicaragüenses en el exilio recibió la solicitud de atender personas que están siendo perseguidas políticas por parte de Daniel Ortega, señalados de haber cometido crímenes que no han cometido, porque el único crimen que cometieron es levantarse en contra de un dictador y decir, no te queremos más. Tenemos jóvenes universitarios, tenemos señores tranquistas, señoras que realizaban la comida, y que han sido señaladas de haber cometido otros tipos de delitos que efectivamente no cometieron. Noemí, cuénteme un poco el panorama, las acciones que están haciendo ustedes desde Costa Rica para la población nicaragüense que viene a radicarse en este país y que viene a buscar oportunidades y a huir de la lamentable situación que se vive desde hace más o menos tres meses en Nicaragua. Ok, la coalición de nicaragüenses en el exilio está brindando asistencia social en el sentido de que los nicaragüenses somos los que debemos de abocarnos primero en pro de nuestros hermanos nicaragüenses. Este es un problema del pueblo de Nicaragua y el que tiene que salir a dar la cara aquí en Costa Rica, somos los nicaragüenses. El gobierno de Costa Rica ha sido muy generoso con nosotros los nicaragüenses y se lo agradecemos, sin embargo creemos que la responsabilidad de apoyar a nuestro pueblo es nuestra. Por esa razón, hermanos nicaragüenses de la coalición se dan a la tarea todos los días de recibir a los jóvenes nicaragüenses que vienen y no tienen dónde dormir, que no tienen qué comer y que necesitan realizar las gestiones del trámite de refugio. Desde acá nosotros estamos realizando coordinaciones todos los días y gracias a Dios y a más de 80 hermanos nicaragüenses que forman parte de este grupo, le hemos garantizado nueve casas de seguridad a distintas personas, grupos grandes de familias que han tenido que salir huyendo porque les quemaron sus casas por haber estado en frente de un tanque y haber permitido que las personas de su casa asistieran a las personas tranquistas. La coalición les ha garantizado también alimento. Desde el 26 de mayo al día de hoy hemos suministrado más de 1.100 albergues todos los días. ¿Eso qué significa? Y vemos también que zapatos incluso. Ok, acá nosotros conseguimos donaciones y los hermanos se mueven. Tenemos acá al hermano Iván y a su equipo que nos ha traído ya tres veces comida para abastecer a más de 130 jóvenes que no tienen ni qué comer ni dónde dormir. ¿Cuántos nicaragüenses están llegando cada noche a este punto de San José? A este punto de San José nosotros empezamos recibiendo 12. ¿Cómo se pagan esas habitaciones? ¿De qué manera? Con el apoyo de hermanos nicaragüenses y hermanos costarricenses. Yo quiero agradecer a través de este programa de forma especial a los estudiantes de la UCR, de las carreras de psicología, de trabajo social y de derecho, que se solidarizaron con los hermanos, hicieron recolectas de ropa y también recogieron víveres para que nosotros les pudiéramos dar a ellos. Y a hermanos costarricenses que le están dando también atención médica porque hay muchos heridos. Doña Noemi, cuéntenme, ¿en qué condiciones de salud llevan estos muchachos? Que algunos de ellos forman parte del tranque y han formado parte del tranque y aquí los estamos viendo, cuéntenos. Bueno, ellos vienen con 60 días de mal comer y casi nada a dormir. Vienen la mayoría de los 90 hacia acá, ¿verdad? Los que empezaron desde el 18 de abril. Algunos, como vemos en imágenes, llegan con heridas muy fuertes. Correcto, sí. Tenemos dentro del grupo 12 personas que fueron impactadas de bala, de las cuales 7 todavía necesitan curación. No se me vaya Noemi, vamos a conversar precisamente con uno de ellos, quien sufrió una herida de bala. ¿Cuál es tu nombre? Si se puede, si se puede. Sí se puede, Jairo. Jairo, coménteme, ¿qué pasó y cómo recibió usted esa herida de bala? ¿En qué situación? Bueno, nosotros nos encontrábamos el día sábado, defendiendo todavía el pueblo de Monimbó, porque el pueblo de Monimbó desde el 18 de abril, desde el 18 para amanecer el 19, ha sido masacrado, por el cual Daniel Ortega ha dado la orden de asesinar a los jóvenes. Bueno, primero comenzó con los viejitos, luego con los niños que fueron quemados, entonces el pueblo se levantó. ¿Monimbó es una comunidad indígena, según entendemos? Sí, es una comunidad indígena, para mí significa mucho, es el corazón de Nicaragua, porque sin menosprecer ningún tranque, porque todo Nicaragua es Nicaragua, pero Monimbó ha sido la única ciudad que ha estado trancada por tres meses. Muchas gracias de verdad por esas palabras, y vamos a hablar con los hermanos de ustedes de este país, que son costarricenses y que de alguna manera han ayudado, o han ayudado en demasía, no de alguna manera, han ayudado en demasía a que muchos de los muchachos que están acá, y personas en general que vienen, no sufran hambre, sean atendidos. ¿Cuál es su nombre? Perdón, doña Sandra, cuénteme, ¿qué es lo que ustedes le brindan aquí a los muchachos? Nos unimos con un grupo de vecinos, bueno, yo, don Iván, y comenzamos a pedir que nos donaran algo para hacerles comida. Entonces, todo el pueblo se unió, somos de heredia, y todo el pueblo se volcó a ayudarnos, a colaborar. Yo nunca había pasado por esto, y le cuento que me gusta ayudarlos. ¿Qué historia la conmovió, de medio de este drama que han vivido mucha gente que llega acá, hasta el Parque La Merced, hasta el Parque Braulio Carrillo? La noche del domingo llegamos a Migración. Lo que más me conmovió fue llegar a un toldo de las obras del Espíritu Santo, otra institución de aquí de San José, donde estaban todos los niños durmiendo. Gracias a Dios todavía nos había quedado muchas cositas por repartir. Y otro grupo de la Carpio, de señoras de la Carpio, les quedaban cajas de leche, entonces, digo yo, pero no veo niños. Cuando dije, no veo niños, todos se comenzaron a levantar. No habían comido nada en todo el día, eran las dos de la mañana. Hasta donde me dé, y mis vecinos aguanten, sigo colaborando. Y esperemos que eso termine pronto, porque hay mucha gente sufriendo. Nesandra, muchas gracias y gracias por esa labor que hace hacia los hermanos nicaragüenses. Aquí hemos dicho muchas veces la palabra hermanos en este contacto, pero es que realmente los centroamericanos somos hermanos y nos tenemos que ayudar entre nosotros. Sí, claro. Y esperemos que todos se unan, porque aquí en Costa Rica viven muchos nicaragüenses, que tienen sus buenos negocios, tienen sus buenas casas, y pueden venir también a colaborarles un poquito a ellos. Si ellos se acuerdan, ellos también llegaron hace muchos años acá a Costa Rica, en la época de los 80. Y es merecido de que ellos ahora se vuelquen y también les colaboren a ellos. Bueno, efusivas y fuertes palabras de doña Sandra. Una costarricense que está ayudando a los nicaragüenses que están llegando acá al parque de La Merced, al parque Braulio Carrillo, donde siguen llegando, como nos relatan, muchos nicaragüenses cada noche, a veces muchos sin alimento, a veces muchos sin la debida atención médica, y que inclusive la Cruz Roja y la policía, el Ministerio de Seguridad Pública, les brinda seguridad, resguardo, en medio de este drama que están viviendo, y sobre todo para que puedan alimentarse y puedan de alguna manera atenderse. Gustavo, vuelvo con usted al set principal, que tiene más información.